Bajo la conducción y liderazgo de la ministra y viceministra de Cultura y Juventud de Costa Rica, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura se sumó a este esfuerzo desde hace buen tiempo para concitar la atención al valor que se le tiene que dar o al valor que se le debe dar o al valor que tiene sentido de conocer los resultados de los desarrollos culturales tanto en las políticas públicas como en el desarrollo mismo comunitario que son acciones fundamentales para empoderarse de todos los procesos creativos, del gran talento que tiene Iberoamérica y Costa Rica en especial, en el arte, en el pensamiento, en la literatura, en la música, en la cultura misma cinematográfica y más todavía, y el valor que tiene también la cultura en la educación costarricense como tal. Se trató de darle una naturaleza de consulta internacional y en ese sentido la Organización de Estados Iberoamericanos que represento en Costa Rica y El Salvador apoyó con la invitación a destacados y destacadas expertas internacionales de El Salvador, de Colombia y de México que contribuyeron enormemente a darle una relevancia comparativa comparativa a los procesos que se están siguiendo en América Colombia tiene su cuenta y ahora tiene su enfoque de economía naranja que está recientemente abierta a la consideración de todo el orbe iberoamericano pero tiene mucha experiencia y trascendencia en cuanto que el desarrollo de los enfoques de medición y de resultados abarcan otros países de la región iberoamericana. La Organización de Estados Iberoamericanos precisamente invita con la Secretaría General Iberoamericana mañana al inicio de la cumbre de ministras y ministros de la cultura de Iberoamérica en donde espero sin duda que este sea uno de los temas que se traten porque hay que darle sentido a la trazabilidad de las tendencias culturales desde el punto de vista económico, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de los emprendedores culturales como lo mencionó la ministra esta tarde Costa Rica de nuevo se luce con un proceso que no es solamente un mero partido de fútbol estamos jugando en esta cancha, dijo la ministra esta tarde y tenemos que conocer las tendencias de los otros equipos dentro de la cancha que se ha marcado ya así que la Organización de Estados Iberoamericanos está no solamente agradecida de tenerla en cuenta modestamente en este congreso, en este simposio en este espacio de pensamiento, de reflexión y de comparación de experiencias sino también comprometida a continuar ese proceso evolutivo y progresivo de darle una exploración debida y un valor considerable al estudio, a la medición de las tendencias por medio de unos sistemas de trazabilidad que deben afinarse en toda la región pienso particularmente, no soy experto sino más bien en proteger derechos modestamente a mis años que ojalá que estos procesos no solamente distingan sino que abran la oportunidad para que se enfoque también con contenido de derechos como tal la ministra y la viceministra lo hicieron público en sus discursos de apertura y de clausura hoy y eso es fundamental lo decía recientemente en la, no sé si crisis pero uno de los emblemas el emblema cultural por excelencia el majestuoso trato nacional de Costa Rica es un problema de derechos en este momento al, sin duda habilitarle más recursos recursos permanentes para preservar la cultura de este país que es significativa lo decía uno de los expertos ahora ayer, perdón en el sentido de que la cultura también atrae al turismo también atrae actividades económicas como tal y entrar al teatro nacional de Costa Rica es como en otros teatros nacionales de otros países pero significativamente en este país que lo construyeron labriegos con cuotas populares hace 123 años exactamente si no me equivoco es parte de un proceso social constructivo realmente ahora y no se le puede negar ni un solo centavo ni un solo peso de presupuesto nacional sino incrementarlo también para preservar en su emblema cultural el conjunto de derechos humanos el enjambre de derechos humanos culturales y sociales del pueblo de Costa Rica estas son cuestiones que aparecen siempre como anécdotas políticas a un proceso técnico como el que le dieron sentido ahora pero con visión humanista que es lo que tanta falta hace para nuestra supervivencia cultural en Iberoamérica la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura agradece sinceramente la confianza del Ministerio de Cultura y Juventud del Ministerio de Educación entidades que forman parte de la Asamblea General de Ministras y Ministros que se reúne cada dos años y que adopta las políticas las políticas regionales en todo lo que tiene que ver con el derecho a la educación de calidad derecho a la educación inclusiva y el derecho a tener a la educación y a la cultura como ejes del desarrollo humano sostenible y ahí está la clave de la sostenibilidad de estos procesos culturales que hacen tan grande el talento y la creatividad de Iberoamérica en Iberoamérica y la creatividad